¡Hey, hey! Un momento antes de que empiece el podcast. ¿Quieres viajar a Japón y necesitas a alguien que te ayude a preparar tu viaje? Pues yo te recomiendo a los amigos de Japan Travelers, la mejor manera de viajar a Japón. Ellos configurarán para ti el mejor viaje posible a Japón. ¿Sabes por qué? Porque están especializados en el país del sol naciente. Son realmente apasionados de Japón. Con Japan Travelers estarás en las mejores manos. Tienes más info en la descripción de este podcast. Muy buenas amigos y bienvenidos a Gaikan Limited Japan Podcast. Un episodio más. de este podcast en esta segunda temporada. Y estoy cerca de una estación de tren, como podréis escuchar quizás. Lo cierto es que con este nuevo micrófono que estoy usando en esta temporada se escucha menos el ruido ambiente. No sé si es bueno o malo, si os gustará o no. Pero en ocasiones cosas que pensaba que se escucharía muchísimo y luego he descubierto que no. Así que al lío, voy a lo que voy. Es un episodio que quería grabar. Tenía ganas de darle caña de grabarlo. Tenía en mente desde el año pasado porque habréis leído ya el título, pero es una zona de Osaka que quería comentar que me impactó bastante la primera vez que vine a Japón. Por una serie de circunstancias acabé aquí. Ahora os explicaré, os detallaré un poco si es preciso. Voy a parar un momento, voy con la bicicleta. Esto de grabar podcast montados en bicicleta. Tengo doble personalidad. Montado en bicicleta es algo habitual y es algo normal ya en mí. No sé si os gustará o no, si puedo llevar la concentración de llevar la bicicleta y hacer el podcast a la vez para un momento. Amigos, estoy en... Bueno, no sé muy bien decir dónde estoy. Realmente estoy en... Creo es un barrio que técnicamente no existe ahora en Osaka. El gobierno es un caso raro, pero también hasta cierto punto muy japonés o muy del gobierno japonés. Limpiaron el nombre, cambiaron el nombre. Kamagasaki es un antiguo nombre que tenían una serie de... Este barrio, es una conjunción de barrios. Yo estoy, como os decía, en Nishinariku y también era parte de Airinchiku, por lo que estoy viendo. Incluso Aginochaya, que es el tren del que os estaba hablando, la estación de Aginochaya está aquí. Sano, Hanazono y Tengachaya. Esto era más o menos lo que se conocía, por lo que estoy mirando por aquí en la chuletilla, como Kamagasaki y que hoy en día no se llama así. De hecho, hoy en día tiene otro nombre que ahora... Ahora no sé deciros bien, pero tiene otro nombre. Han cambiado el nombre. ¿Qué pasa con este barrio? ¿Qué pasa? ¿Por qué os quería hablar de él? Os quería hablar porque es un barrio marginal. Es un barrio que han querido tapar un poco de Osaka. Han querido, pues yo creo que limpiar de un plumazo. Aquí, pues Japón es un país que, bueno, se basa mucho en la apariencia. La verdad es que, pues es muy importante. La gente, pues a veces más importante la forma que el fondo, ¿no? Y la verdad es que aquí se ven cosas realmente raras y es un... Yo creo que Kamagasaki o esta zona de Nishinari o está muy cerca... Esto me estoy liando un poco, pero de manera turística está muy cerca de algunos barrios que visitan los... O visitamos los turistas como Shinsenkai, como Nipponbashi, la ciudad electrónica y incluso relativamente cerca de Tennoji y otros lugares que los turistas solemos ir por unos motivos u otros. Y podemos acabar aquí. Podemos acabar en este conjunto de barrios de lo que antes se llamaba como Kamagasaki. Aquí hay mucho, pues, homeless, mucho vagabundo, muchas personas sin hogar. Aquí hay muchas personas, pues eso, con muchas dificultades económicas. Y como os decía, Japón es un país que las apariencias cuentan mucho. Todo el mundo, quieras que no, pues va bastante maqueado, bastante arreglado. Todo el mundo intenta lucir lo mejor posible. Es un país que culturalmente está todo muy pensado así. Hay que tener buen aspecto, hay que llevar buena ropa, hay que a veces incluso simular que se está mejor de lo que se está. En todos los países quizás pasa eso, pero en Japón yo creo que se acrecenta más que en otros. Y claro, ¿qué pasa aquí en Kamagasaki o lo que era antes Kamagasaki? ¿Qué sucede? Pues que aquí se muestran un poco los bugs del sistema o se ven cosas que no se suelen ver en Japón, pero evidentemente, pues, somos personas humanas y existe. En todos los sitios hay pobreza, en todos los sitios hay personas sin hogar. El sistema, por así decirlo japonés, es muy duro y en Kamagasaki, en lo que antes era Kamagasaki, en esta conjunción de barrios en la que estoy, pues se encuentran estas personas y estos, no sé si decir bugs, no es en plan despectivo, evidentemente, del sistema, sino esto existe en Japón, es un Japón que no se ve tanto. Es uno de los barrios más chungos de Japón, se podría decir, uno de los barrios más conflictivos, podríamos denominar, quizás sí, y yo creo, tengo entendido que sí, que es uno de ellos. De hecho, yo de rebote me alojé aquí la primera vez que vine a Osaka, la primera vez que vine a Japón. Me alojé muy cerca de Shinimamiya, que también está en esta conjunción que os estoy diciendo de lo que se puede considerar que es Kamagasaki. Que es una cosa, voy a dar una vuelta con la bici, con el debido respeto y tal, hay que tener cuidado en este barrio, cuidado desde el estándar japonés, o sea, sí que es verdad que yo, por ejemplo, soy una persona de barrio, soy de Cornellà y Llobregat y con la edad que tengo, hace años sí que el barrio estaba bastante peor en cuanto a drogas y otras cosas, o sea, que soy una persona que también, pues viene de, no de los bajos fondos, pero que estoy acostumbrado pues a ver según qué tipo de comportamientos. Es una cosa humana, es una cosa que, pues drogas, alcoholismo, gente con problemas, diversos problemas que a veces que se desembocan en eso, en situaciones vitales un poco extremas, como es este caso, pues ya os digo, vagabundos, gente sin techo y demás, es complicado, pero también existe este Japón, que estoy paseando ahora con la bicicleta, y bueno, a ver, no es que esto sea una atracción turística para que vengáis a ver, pero es posible que os topéis con, por estas calles, por estos barrios, y bueno, es bastante curioso el panorama que se presenta, sobre todo el choque que hay con el Japón, que estamos acostumbrados. Para empezar, llama la atención gente muy mayor, supongo gente que se ha quedado sin trabajo, y bueno, por las ropas, por diferentes aspectos y tal, pues la cosa se nota, eso, que es gente bastante necesitada, también con mucha suciedad y todo esto, estamos acostumbrados en Japón a que todo esté muy limpio y es algo que, desde nuestro estándar y tal, siempre llama mucho la atención, y al entrar en estos barrios, pues ahora estoy viendo aquí zapatos tirados, cosas... Claro, para ser Japón nos choca un poco, nos llama un poco la atención de decir, ostras, esto todo está, no sé, es bastante curioso y tal, que también es normal, por otra parte, es habitual. Luego ves bastantes personas con problemas de salud, con cojeras, con diferentes problemas, que bueno, Japón ya os digo que muestra una imagen donde normalmente todo el mundo luce bien y todo el mundo bien peinado, las chicas, sean de la edad que sean, buenas ropas y tal, aquí en Kamagasaki o en esta Nishinari, en este caso donde estoy, pues se ven otro tipo de personas, se ven personas más necesitadas, se ven personas con problemas de salud, se ven personas con problemas mentales y que bueno, esto también es Japón, amigos, y por mucho que lo hayan intentado limpiar del mapa, esto existe, en todas las sociedades, en todos los sitios hay todo tipo de personas y son fruto de algo, o sea, no salen de la nada y ya os digo, ya os digo que es interesante y quería hacer un podcast comentándoos un poco todo esto que hay por aquí. La verdad es que pintoresco es, aquí donde estoy hay gente pues tomando cervezas en las calles y demás, siempre es interesante, la verdad que aquí pego bastante más el cante y aquí hay que tener un poco más de cuidado, pero sobre todo se ve gente eso muy pintoresca, pues a veces en ocasiones pues con suciedad y todo esto es un... me he perdido la verdad, me he desconcentrado un poco y también la gente te desafía un poco más con la mirada, porque aquí en Japón normalmente pues no suele ser habitual esto y aquí sí que la gente te encara un poco más, ahora me acaba de pasar, también voy en la bicicleta y hablando así aparentemente solo grabando el podcast y hasta cierto punto es normal. Estoy cerca de Triangle Park, es uno de los parques creo donde se reúnen pues más homeless aquí en Osaka, en este particular barrio. Ya os digo, aquí mucha suciedad para ser Japón, cajas de cartón me estoy encontrando, bueno llama mucho la atención porque sobre todo a veces tengo amigos que vienen de Tokio o vienen de otras partes de Japón, es la primera vez que vienen al país, acaban luego en Osaka y mucha gente acaba aquí porque evidentemente hay alojamientos muy baratos en este barrio o esta conjunción de barrios y sus alrededores, entonces pues mismo sin ir más lejos en Imamilla, el famoso Hotel Diamond que igual os suena, hay alojamientos realmente baratos entonces muchos turistas a veces acaban aquí de rebote sin saber muy bien dónde se meten, no digo que sea extremadamente peligroso pero bueno y les puede llamar sobre todo la atención como os decía si vienen de pues no sé, muchos amigos a veces han aterrizado en Tokio, es la primera vez que vienen a Japón, aterrizan en Tokio, están por allí por Shinjuku, por una serie de barrios, ven una serie de cosas, se hacen una idea y luego van a un sitio barato aquí en Osaka pues sin ir más lejos, en Imamilla como os decía y se encuentran pues esto, por diferentes calles aquí acaban pues acaban por estos barrios y le puede llamar bastante bastante la atención. Ya os digo que es muy pintoresco, hay como zonas abandonadas de mercado, suciedad, plantas, cosas que no se suelen ver aquí y estas personas pues yo no sé si no tienen ningún tipo de ayudas del gobierno, la verdad que lo desconozco, algunos recolectan latas y demás y hacen pues se buscan la vida supongo como pueden, la verdad que es normal, estoy acercándome al parque este que os digo, al Triangle Park este, ya os digo veo pues personas, me sabe mal porque no, esto no es cuestión tampoco de describir todo pero ya os hacéis una idea, pues gente muy mayor con mal aspecto, mal aspecto incluso me refiero de salud sobre todo y es muy generalizado, también se ve gente tirada en ocasiones o durmiendo o alcoholizado, es un Japón que está aquí, es un Japón también real ¿no? Ahora estoy en el parque este que os digo, gente haciendo gimnasia, aquí sí que se ve gente pues hay como bolsas con sus enseres y demás, es curioso ¿no? Este es el Triangle Park, el parque del Triángulo y aquí sí que es bastante, yo es que la primera vez lo vi de un poco de rebote pero bueno también hay como barbacoas, hay cocinas, yo creo que aquí me parece que dan comida una vez al día o lo que sea porque hay como zonas donde se entrega, se entrega la comida y tal y ya os digo la verdad que algunas personas pues lucen lucen realmente mal con el pelo muy largo pues es una cosa que a ver ya os digo que no quiero hacer un podcast sensacionalista ni nada por el estilo y de hecho me sabe un poco mal estar grabando por aquí la verdad pero bueno también si lo veo y lo grabo mientras que lo veo pues creo que lo transmito mejor y no sé me sale... soy más consciente de esto, me estoy apartando un poco de... es que ya os digo esto es bastante generalizado, es una zona bastante grande en el Triangle Park este que os decía quizás sí que es más exagerado el asunto pero bueno que es una cosa que es bastante... Japón, el Japón que no se ve ya os hice un programa una vez hablando hablando de eso, el Japón que no se ve está aquí en este antiguo Kamagasaki, en este caso Nishinari, Imamiya, es una zona relativamente amplia la verdad y ya os digo muchas veces pues casi de rebote como turistas lo podéis encontrar. Yo no sé, el tema del cambio de nombre creo que me viene, creo recordar que viene porque hubo una revuelta aquí muy importante en este barrio y se tuvo que tomar medidas, una de las maneras que encontraron es cambiarle directamente el nombre al barrio para eliminar como un poco pues su identidad. Os recomiendo que escuchéis un podcast de... igual lo conocéis, el de Escampao, es un podcast muy interesante y que en ocasiones toca... hay episodios especiales que tratan de Japón, tiene un especial de Kamagasaki muy interesante y os recomiendo que lo escuchéis que trata este tema con más detalle sobre todo desde el punto de vista histórico que os comentaba y tal vais a encontrar muchos más detalles. Estoy metiendo, es que ya os digo que es bastante extenso este barrio y todo lo que veo pues es eso, ahora veía una persona leyendo un libro, un hombre pues la verdad muy mayor, muy todo, ya os digo la ropa, la pobreza, suciedad, pues es que ya os digo es un Japón que esto evidentemente no sale en guías turísticas, esto el gobierno de alguna manera lo quiere esconder, lo quiere tapar, pero estas personas están aquí, viven aquí y muchos recogen latas, el tema supongo un poco como allí pues cartones, otro tipo de... o en Barcelona se ve mucho el tema de gente que recoge metal, gente de color, de otros países y demás, pues algo parecido pero aquí en Japón. La verdad es que no tengo muy mapeadas estas calles, me voy con la bicicleta y no, os voy a ser sincero que muchas no las conozco, sé más o menos, pues tengo unas calles grandes más o menos en la cabeza y ahora regresaré a ellas, pero me meto por calles que no tengo ni idea, ya os digo que esto tiene bastante, bastante extensión, no es una cuadra ni dos, sino es bastante, bastante grande y bueno, esto también pasa en más lugares de Japón quizás. Me he callado amigos porque ha... ha venido la policía, bueno he pasado por la policía y voy, iba con los cascos, llevo los cascos, aunque estaba grabando con el micrófono, llevo los cascos y teóricamente no se puede ir en bicicleta, bueno, no se puede ir con bicicleta con los cascos y he visto a la policía y me he cortado, la verdad es que por ejemplo ya se nota, os iba a decir justo, digo, no he visto policía por este barrio, a pesar de que, bueno, se puede haber hurtos o puede haber diferentes cosas que sucedan aquí y si antes lo pienso, antes aparecen tres policías en bicicleta que me acabo de cruzar con ellos y una cosa curiosa, se me han quedado mirando así de manera desafiante, he pensado y todo que me iban a parar, cuando os he visto de lejos me he quitado uno de los cascos que llevaba puesto, he pensado eso, que me iban a parar para pedirme documentación o lo que sea, yo creo que han estado a punto, de hecho los estoy viendo ahora, los estoy viendo como hacen su patrulla en bicicleta, casualidad, he girado por una calle y van ellos por ahí, también es casualidad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde vio? ¿Dónde vio? ¿Dónde vio? ¿Dónde vio? ¿Dónde vio? Está siendo complicado. Al final la policía ha detenido ahí a un caballero que iba delante mío, que te parecía tener algo mal en la mandíbula o en la cara. Me he vuelto a encontrar con esos policías en otra calle. Se me han vuelto a quedar mirando, pero ya han detenido a la otra persona. Entonces a mí me han dejado pasar. Vale, ya sé dónde estoy. Estoy en Simimamilla Equimae. Estoy en pleno epicentro, vamos a decir. Aquí está el centro, el Walfair Central, que es un lugar, recuerdo perfectamente, donde se ofrece trabajo a estas personas sin hogar. Es un poco una forma de, bueno, de lo que os decía antes, ¿no? Si no dan ayudas y tal, pues al menos hay algún tipo de... Es un centro, recuerdo, porque estuve alojado ahí, como os decía, hace muchos años. Y por las mañanas recuerdo a los hombres, a los vagabundos, pues pernoctar por ahí o estar por las inmediaciones esperando a que por la mañana le dieran trabajos. Son trabajos temporales, muy de un día o de horas incluso. Y eso pues le sirve para conseguir un dinero mínimo para poder subsistir un poco más. Entonces, ya os digo que ha sido, bueno, ya os digo, por ejemplo, la policía, cómo me ha mirado y todo esto, han estado a punto de pararme y más tipo cómo te mira la policía allí, ¿no? En otros países. Aquí la policía normalmente suele ser muy amable. A lo mejor os he hablado en algún programa de ello. Es una cosa bastante curiosa, que no suele ser nada violenta, por así decirlo. A mí a la policía le gusta más, pues marcar terreno. Aquí en Japón suele ser bastante friendly, sobre todo con los extranjeros, supongo. Y en general, y en este caso no, en este caso sí que he notado, eso se nota, ¿no? En la mirada. Mira, estoy viendo bicicletas realmente baratas. Si tengo que comprar una bicicleta, ya sé que aquí, por ejemplo, están muy económicas. Bueno, lo que os decía, y ya saliendo un poco del barrio yendo hacia arriba, no estoy tranquilo, amigos, es que me sabe mal porque me ven grabando con el micrófono. A ver, es raro, es raro. Últimamente estoy acostumbrado a grabar podcast aquí en Japón y hablando. La gente aquí en Japón es un país que puedes ir muy a tu aire, nadie se mete contigo, nadie te mira, nadie... Es un país para eso, pues, muy particular, pero en este caso sí que era un poco más complicado. Y yo mismo me ha sabido mal, ¿no? Me ha sabido mal también con la policía. Había otro coche de policía y había una zona concreta que era muy... Había personas como vendiendo cosas en la calle, cosas que eran prácticamente basura, todo... Complicado, complicado. Y aquí sí que se ven más dos policías, más amigos. Detalles por todos los lados, estoy viendo. Estoy yendo hacia el norte, me estoy alejando de estos barrios, teóricamente. Acabo de cruzarme con dos policías más que iban a una Coban y se ven detalles por todos los lados que no se suelen ver en Japón. Por ejemplo, iba un chico en bicicleta en dirección contraria a la mía y llevaba un cigarro en la mano. Aquí en Osaka y sobre todo en esta zona se ve gente fumando en bicicleta, algo que no es para nada normal en el resto de Japón. Y el tipo cuando ha visto a la policía ha tirado el cigarro antes. Ese tipo de detalles que ya os digo que solo se ven aquí o que me llaman bastante la atención. Y como os decía, a ver si puedo hablar tranquilo, me sabe mal porque quiero retomar un poco el tema del podcast y eso. Esto es totalmente improvisado, como veis, y he tenido que hacer un corte aquí o allá. Lo voy a hacer porque hay momentos que no he hablado. Estaban momentos así que estaba la policía por ahí y tal. Y claro, no es plan, no es plan. Y he visto también la mirada, eso se nota. Eso se nota, amigos, yo eso creo que sé percibirlo. No les gusta nada. Que hay un extranjero solo en una bicicleta ahí hablando solo. O con un micrófono ahí puesto. Que no se ve mucho el micrófono, pero es un micrófono de solapa y tal. A ver, que no es plan. Estoy en una zona un poco más tranquila, ya más al norte. Estoy ya Namba Ebisu. Esto que de hecho ya será Nambakú. O será el distrito world de Namba. Y bueno, quiero cerrando un poco ya el programa y eso. Toda esta zona, toda esta zona de cerca de Imamija. Lo que antes se conocía con este nombre. Que lo han cambiado ahora. Toda esta zona, pues eso, es una parte de Osaka bastante, no sé si decir considerable. Pero bueno, esas personas están ahí. La sociedad pues genera a esas personas. Personas en este caso, pues en ocasiones son gente de edad bastante avanzada. Con problemas de salud, a lo mejor problemas mentales incluso. Y no sé, esto es una cosa para reflexionar. En todas las sociedades, pero aquí en Japón también. Que parece todo muy bonito y no lo es. Pues creo que lo comentó Eric en la entrevista de la primera temporada. Creo que fue Eric que comentó, mi amigo Eric Rodríguez, que lo tuvimos aquí. Que comentó que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y efectivamente en Japón, sobre todo la primera vez que visitáis el país, os va a parecer todo muy impresionante. Pero no lo es. Y todo esconde algo, ¿no? Y no puede ser todo bonito, evidentemente. Y bueno, este barrio es una buena prueba de ello. A mí me impactó bastante la primera vez. Me gusta también que esté porque es parte de Japón, es real. Y bueno, estas personas pues tienen problemas. El gobierno japonés, yo no sé, porque no soy nadie para dar consejos, ni conozco los datos ni nada, pero debería intentar hacer algo por esas personas, por ese barrio. No sé, parece que lo tienen ahí como algo así como un gueto, en el que la policía interviene de vez en cuando y tal. Y por lo que sea, no pues les parece que les va bien tenerlo así, porque son muchos años en el que el barrio ha estado así y ha pasado ya muchísimo tiempo en esas condiciones. O sea que... No sé, es curioso, desconozco los datos. Si venís a Japón y pasáis por aquí, sobre todo porque os digo que para alojaros es muy económico y por motivos evidentes, de hecho voy a hacer una pequeña acotación respecto a eso. En ese barrio existen muchos hoteles muy concretos que están más orientados a esas personas. Me explico, son hoteles en que estas personas cuando consiguen un dinero, pues como sea, pues como digo, vendiendo latas, pues tema llevando a sitios productos de reciclaje, como os decía antes, puede pasar en Barcelona o en otro lugar, o por ejemplo con el centro este de Welfare, que os digo que está en Imamilla, que yo conozco por aquello del hotel que os estoy comentando, cuando puntualmente consiguen unos ingresos mínimos, pues esas personas consiguen alojarse... Es que lo vi, lo he visto de otros años y tal, sobre todo ese año, los días que estuve alojado ahí, pues a lo mejor tras X días en la calle consiguen, pues no sé, 1.000, 2.000 yenes, lo que sea, para poder ir a un hotel, ducharse y tal, pues imaginaos los hoteles esos son muy baratos, y no recuerdo tarifas porque este año no he pasado por esa calle donde están más y se ven más las tarifas así claramente en números, pero 1.500, 2.000 yenes la noche, realmente baratos, son habitaciones con un futón y nada más, es lavabo compartido evidentemente, por ese precio pues es todo, claro, ya os podéis hacer una idea, las personas que suelen alojarse ahí, huele bastante mal, de hecho aquí hay diferentes calles que no es normal en Japón que huele así, pero varias de las que he pasado por motivos evidentes pues tenían un olor bastante, ya os hacéis una idea, y como os digo, estos hoteles están en esa zona, sobre todo en, al final de, yo diría de Shinsenkai con Imamilla, hay una gran avenida, hay grandes hoteles ahí, grandes hoteles, hoteles de este tipo, el Hotel Diamond, aunque sea reciclado desde el punto de vista alojando a turistas también, también era uno de ellos, son hoteles muy baratos y ya os digo, por eso en los últimos años han abierto las puertas a los turistas y si buscáis alojamiento no se haga barato, pues a lo mejor lo más económico os va a salir en este, en esto, en Kamagasaki, en esta conjunción de barrios que, de lo que antes se llamaba Kamagasaki, entonces muchos turistas, pues bueno, pues prima lo más económico, en ocasiones a lo mejor no saben dónde se meten, que ya os digo que para el estándar occidental, al menos español, de donde yo vengo de Barcelona, no es que sea peligroso, a ver, tampoco, esto depende un poco de puntos de vista, ya os digo que yo soy una persona de barrio y para mí, pues bueno, no implica, que me puede pasar cualquier cosa también, pero que a ver, nadie ha intentado atracarme, o sea, no, sí que claro, tú notas que te metes en zonas conflictivas más o menos, que hay personas con necesidades, y bueno, pues no es plan de hacer una fiesta, tienes que ir con cuidado y a veces miradas o cosas, pues evidentemente lo pillas rápido, pero que el tema de hoteles también hay muchos ahí, tenedlo en cuenta, yo por ejemplo el primer año, yo no lo cogí, lo cogí la primera vez que vine a Japón, viajé con unos cuantos amigos y fue un colega el que organizó el viaje, él no lo sabía la verdad, cogí un hotel cápsula prácticamente enfrente de lo que os digo del welfare, del, no sé si centro de bienestar, no sé cómo se puede traducir eso, pero ahí lo vi en directo, también vi detenciones por la noche, intervenciones policiales, cosas que en Japón no se suelen ver y llaman mucho la atención, y desde entonces siempre que he venido a Osaka, pues alguna vez he pasado por aquí, porque bueno, también ya os digo, a veces yendo a Tennoji, o está en una zona más o menos de paso, que hasta cierto punto Shinsenkai, lo visitan casi todos los turistas, bajando pues de toda la zona de Nipponbashi, y todo eso, y más o menos todo el mundo ha tenido cierto contacto con este barrio. De hecho hay un barrio de prostitución muy cercano, que si eso ya os hablaré en otro podcast, y que es único en Japón, Tabita Shinshi, y que complementa un poco más todo, a toda esta zona que os estoy contando. Amigos, no sé si me he puesto un poco serio, o si tampoco pretendía, no sé, siempre el tono del programa intentaba ser con respeto, intentando reflejar esta realidad que hay aquí en Japón, en concreto en Osaka. Esto pasa en más barrios de Japón, lo que pasa es que aquí en Osaka yo es donde más lo he visto, y es más evidente, sé que hay, creo que en Tokio había uno parecido también, de como ciudades de homeless o algo así, o minibarrios de homeless, es una cosa que, que bueno, es un problema, por así decirlo, de si podemos considerarlo problema, de todo Japón. Espero que no haya quedado un programa demasiado serio, se me ha quedado un poco de mal cuerpo, la verdad, el tema de la policía y todo esto de, a ver, no pasa nada, soy consciente, pero bueno, es algo que, de verdad que no esperaba que, es que me quedase un, igual me ha quedado un podcast un poco sombrío, un episodio del podcast un poco sombrío, no es mi intención, básicamente esto existe, amigos, Japón no todo es bonito, no todo es feo, esto tampoco es que sea feo, pero son personas humanas, son sociedades que generan unas cosas y otras, y esto es un reflejo, y quería traerlo aquí en Gaikan Limited Japan Podcast. Gracias por escuchar esto, comentadme lo que queráis, si habéis estado por aquí alguna vez, qué os parece, no sé si habéis experimentado, si habéis leído, si teníais alguna idea de este barrio, de estas zonas, estas, ya os digo que toca dos o tres barrios, es curioso, pero bueno, otro programa tocará otro contenido un poco más, a lo mejor más alegre o más amable, hay que me gusta hacer un poco de todo, gracias por escuchar esto, y nos vemos en el próximo programa, un saludo. Gracias.